Sí, desde luego que sí, pero no olvidemos que también la zona conurbada se ha ampliado y que la urbanización también ha crecido, de tal manera que en estas fechas el mismo número de habitantes para Cuernavaca y la zona conurbada no es el mismo de hace dos años, ha crecido la población y también tiene sus necesidades de transporte. Por ello, desde esta lucha que hemos emprendido de hace cuatro años, venimos insistiendo en la regulación que se viene dando y que hoy la han publicado en razón de que existen inclusive el sustento y el fundamento a través de los estudios sociales de modernización y de factibilidad para que se puedan dar estas concesiones.